Hola, yo soy Claudia y me alegra saludarles en este vlog más, uno más en estos 12 días que estamos haciendo vlog más y bueno, nada, sé que les ha gustado como los videos que han visto, van a venir videos también súper súper bonitos porque voy a ir a otros sectores de la ciudad y bueno, nos faltan muchos días y muchas cosas por recorrer, por mostrar así que pues estén preparados y no se desanimen, que aunque algunos de los videos vayan a ser cortitos otros van a compensar un poco, van a ser un poquito más largos para que ustedes vean, pues como que aprovechemos al máximo lo que yo voy encontrando por ahí para que ustedes conozcan cómo se celebra en mi ciudad la Navidad les cuento que el día de hoy estuve grabando para ustedes esto que van a ver pero me voy con la sorpresa de que algunos centros comerciales en la ciudad, que eran los que más se destacaban en alumbrados, en invertir en esto de divertir a la gente con árboles y luces y muchas cosas más así como figuras navideñas que alumbran o que se mueven bueno, este año y como de dos años para acá, no, desde el año pasado para acá yo veo que está un poco más como decaído, como que el comercio no está invirtiendo mucho y realmente pues no podemos negarle a nadie que hemos tenido como un problemilla en cuanto a comercio e inversión y todo eso en el país y pues no sé, siento que los centros comerciales como que no están invirtiendo demasiado en su iluminación y pues eso como que lo agota a uno un poco o lo entristece un poco porque siempre como que el plan de uno era salir a centros comerciales a mirar que han puesto nuevo, que hay lindo y muchos se destacaban por sus grandes muñecos o grandes árboles, súper producido todo este año regulimbis, muy muy regulimbis, pero igual hay de donde escoger y de donde como sacar la parte bonita ese espíritu navideño y pues bueno, de eso recopilé un poco para ustedes y espero que les guste el video de hoy recuerden dejarme algún comentario en la parte de abajo si lo estás viendo a través de YouTube, hay una cajita donde puedes dejar comentarios completamente gratis también puedes dar una manito arriba y suscribirte en un botoncito que está por aquí debajo que es rojo, que dice suscribirse y si no, al final de todo el vlog vas a encontrar un botón circular con una foto mía y ahí le puedes pinchar y te suscribes inmediato entonces los dejo ya con esta sección de hoy de dos centros comerciales que están en la zona noroccidental de nuestra ciudad de Bogotá y pues nada, nos estamos viendo en los próximos videos, besitos y abrazos, chao estamos en Portal 80, un centro comercial hacia el noroccidente de la ciudad miren el árbol, siempre hacen árbol del verde normal, pero este año prefirieron luces, solo luces creo que le falta un poco, pero vamos a ver el resto del centro comercial, como está en la zona noroccidente de la ciudad de Bogotá en la zona noroccidente de la ciudad de Bogotá en la zona noroccidente de la ciudad de Bogotá se debe cuenta de que las n Marcabezes no lelebren Space Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.